muy buenas amigos de youtube que tal sur los gm 7 de gamer y bueno chavales aquí nos encontramos en el duodécimo capítulo de la serie del juego de space marshals 2 y más chavales os traigo la misión 12 la horda se reúne se está reuniendo aquí un grupo preocupante mente grande de serpientes ataca antes de que antes de que detecten la base vamos a ver que se viene en la misión 12 y muchas ya tenemos las tres armas que queríamos ayer ya teníamos me equivoqué sin haber contenido ya el fusil que ya la escopeta pero bueno ya probar escopeta y la verdad es que es bueno que no lo veas así que no me la quería coger chavales porque yo conmigo un tema en silence me va muy bien así que vamos a ver que se viene y bueno el capítulo 11 llegamos a dos likes así que muchas gracias porque bueno me da igual pero no entiendo me llevo un dislike que eso sí de verdad aunque lo dejé así editando la descripción porque es que si no chavales quería subirlo en el mismo día y no podía así que vamos a ver si quitamos esta publicidad porque me están molestando un poquillo chavales y bueno chavales recuerdo que mañana tenéis voy a cambiar mañana el setup de grabación si os llevedad y ojo ojo vale derrota a los oficiales de los serpientes 4 acaba con los adjetivos marcados te recomiendo ser lo más sigiloso posible yo voy a ser yo soy lo más sigiloso posible así que vamos a ir a por todas a veces la estrella siempre cuéntame algo que no sepa en serio no empieces una pelea te superan el número por mucho bueno chavales empezamos así que espérate que aquí se viene ya lo que acepto vale ostras pues están ahí blindados chavales vale bueno ojo porque aquí están algunos blindados chavales y esto me va a joder bastante porque están así blindados me están viendo por ahí me están viendo por ahí chavales pues a ver cómo hago esto chavales pero es que si no quiero que me vean quiero ser lo más sigiloso posible voy a ver antes de que se vaya este antes de que se vaya este lo voy a hacer los chavales tres dos uno vale creo que acabo de hacer una vale acabo creo que de empezar bien no digo yo pero empezó bien me van a en busca mía me van a en busca mía chavales yo digo una pero en busca mía vale derrota a los oficiales de los serpientes cuatro son cuatro oficiales va a ser complicado chavales no sé yo qué tal voy a hacer la misión hoy pero yo creo que hoy no tengo que tener ninguna muerte chavales vale se va se va se va se va pero se va a venir un surprise seguramente sí 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 se va a venir se va a venir y ahí estamos sobre el primer surprise chavales que se lleva vale perfecto es que yo creo que tengo que estar no sé no sé dónde estoy creo que estoy en una aldea se supone no sé en cuál no sé en cuál estoy pero como esté en la mía no sé yo como haya como estén en la mía es que no sé qué va a pasar chavales vale si hay uno vale yo creo ostras vale hay dos por allá no no lo voy a decir porque a uno no es como viene para uno y me ha pagado una chavales pues se puede venir su tarde se le puede venir su prensa que está viendo para gestión y no puede el tío este es el que viene para allá yo no puedo hacerle un surprise es que no puedo hacerle un surprise vale a ver si le puedo hacer un surprise que ha sido eso vale venga un surprise vale descansa tío descansa y descansa y en paz venga surprise también para ti crack venga vamos a chavales de momento hemos comenzado bien vale se supone vale bien 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 de momento vale a ver aquí hay una puerta vale voy a ver si puedo entrar por aquí se supone vale sí 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 puedo entrar por aquí otra para bien o tercer supra madre mía otro supraje se viene vale surprise sorpresa para ese creo que le puedo limitarle si le hago otro surprise porque voy a intentar hacer surprise por todo sí vale hay uno que estoy viendo para el primer jefe es que son cuatro oficiales vale pues aquí también se viene un surprise surprise crack venga surprise se te viene un surprise crack venga pero bueno chavales también ayer sigo flipando de lo que hicimos ayer que las torretas esas nos ayudaron a derrotar al cuarto jefe al cuarto oficial o si verá vamos a ver porque ya estoy ya por estas zonas ya y se nos va a complicar un poquito chavales así que pues complicado si se lo va a poner se va a poner complicado chavales vamos a ver なんか van debe considerar no más no vara marinho no me han visto que no está visto no has visto ahí hijo de puta que ha sido han visto hijos de puta así me han visto Hijos de puta Sí, 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 me han visto Sí, 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 me han visto Voy a cerrar ahí Para quedarme ahí bloqueado Para que no me vean, eso sí es verdad Ah, que tiene ahí como la... Que voy a dar una alarma Eh, no puedes estar ahí No Vale, vale, vale Vale, vale, vale Barto, corre, corre Vale, bien Escóndete ahí detrás, escóndete ahí detrás Vale, 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 creo que lo hemos cagado chavales Vale, le hemos liado, le hemos liado, le hemos liado Le hemos liado, no, le hemos liado Quiero utilizar la escopeta No, he utilizado, sin darme cuenta Utilizo las granadas de fragmentación No sé por qué lo he utilizado Lo malo puedo utilizar las granadas Vale Vamos a ver chavales Aquí se le puede venir, vale Sí, 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 aquí se le puede venir, eh Se le puede venir un surprise, eh Venga Ah, vale, ahí está Hostia, hay torretas, ojo, eh Hay torretas chavales Ojo, porque hay... No, hay un maldito robot gigante Hay de esos chavales No, hay un maldito robot de esos gigantes No puede ser que haya un maldito robot de esos gigantes Chavales, ahí En serio hay un maldito robot de esos gigantes No puede ser, chavales Venga, estás muerto Venga Vale, chavales Vamos a ver Porque esta zona ya, chavales Se nos va a poner ahí Vale, ahí está el otro jefe, vale No sé cómo hacer esto Pero vamos Ahí están las torretas, vale Es que yo no sé cómo entrar para hacer... Eh... Cómo puedo piratear las torretas Ah, que puedo piratear las torretas Vale, sí, sí, sí Se las puedo piratear, tío Mejor Bueno, ojo que veré Pues hay uno enemigo Me puede verme, eh Me puede verme, me puede ver, eh Me puede ver, chavales Me puede ver porque va para allá Porque va para allá y me puede ver Pero también hay una de esas que ponen esos láser Que eso me molestaba demasiado Es que... Venga, fuera ¡No! Bueno, que se lía ¿Pero qué? Bueno, que se lía, que se lía, que se lía, que se lía Vale, hay un franco tirador ahí Hay un maldito franco, chavales Por ahí Hay un maldito franco Bueno, que viene por ahí la esa Ojo, vale, 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 vale Vete, quédate afuera, quédate afuera Quédate afuera, quédate afuera Acabo de llamar mucho la atención Bueno, bueno, bueno Se me va a complicar Esto se complica, esto se complica, chavales Esto se complica, vale Vale, viene para acá Error No hay contactos enemigos Vale, perfecto Que no haya contactos enemigos me parece bien Vale, ojo Porque eso lo está buscándome Eso es bajo de mucho Venga, todo por culo Esto es una propiedad privada Vale Madre mía Ojo, ojo, ojo Vale, con cuidado, vale Madre mía Qué complicado reactivando Vale, si ¿Cómo? Si no vas a poder Hostia puta Vete pa' allá 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 Vete pa' allá, Raúl Vete pa' allá, tío Vete pa' allá Que no creo que me vean estos gilipollas aquí Vale Tengo ahí una granada de fragmentación Que me han dado Perfecto Madre mía Ojo por esta parte, chavales Es complicada, eh Es complicada esta parte, chavales Vale Pues esta parte, chavales Sé que lo más rápido Es pesadito con estos gilipollas, macho Está utilizando un camuflaje el gilipollas Vale Está utilizando un camuflaje Está utilizando el gilipollas un camuflaje Vale Está utilizando el gilipollas un camuflaje Vale Estoy arrinconado No puedo pasar ahora Inmune No Vale Me está bien, me está bien Me está bien, me está bien No Bartó, corre, Bartó Corre No, 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 no Vale, vale Corre, corre, Bartó No, a la mierda A la mierda Puedo morir Puedo morir Puedo morir Vete pa' allá Vete pa' allá Hijo de puta Vale Corre, Bartó No Me van a ver, chavales Me van a ver, chavales Me van a ver, eh No, es que voy a morir Chavales, voy a morir, eh Como no encuentre munición, chavales Como no encuentre vida Vale, bien Joder, macho Qué mal mucho estoy pasando Está tomado por culo ya Hostia Venga Joder Uff Vale Chavales Va a ser complicado esta parte Esta parte va a ser complicada Ya lo digo yo, eh Va a ser complicado Porque van aquí las torrentitas cojones Voy a cerrar la puta puerta Antes de que me vean ¿Cómo pueden entrar ahí? En serio Venga, cerrado No podéis Gilipollas Venga ya, tío No podéis entrar por ahí No podéis entrar por ahí Venga ya No podéis entrar por ahí En serio No podéis entrar por ahí, eh No podéis entrar por ahí Vale Madre mía Ojo Vale, es que los dos La se va para allá, eh Es que los dos La se va para allá, eh Bueno, 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 bueno Ojo Ojo Bueno Vale Primer Vale, chavales Acabo de matar a primero Acabo de matar a primero A primero oficial Perfecto, bien Vale, bien Acabo de matar a primero, chavales Es que los cuatro están por ahí Es que los cuatro chavales están ahí Madre mía No sé por qué estoy cerrando las puertas Pero claro Es que como tengo que hacer aquí las puertecitas Los cojones Venga Madre mía Madre mía Ojo a la vida, chavales Que estoy a punto de morir Ya Estoy a punto de morir Estoy a punto de morir Vale Vamos Hostia Fuera uno Venga Vale Bien, chavales Bien de momento Vale Bien de momento, chavales Bien de momento Vale Vale Por ahí estamos Vale Ahora Chavales Se viene a matar al segundo jefe Que está por ahí Se viene a matar al segundo jefe Que está por ahí No puedo entrar a la casa ¿En serio? No puedo entrar a la casa No, vale No puedo No puedo No puedo Vale Vale Tengo que estar por otro lado Que no me vean Entonces si verán Como me vean chavales Ya lo hemos cagado Espera Como tengo aquí a robocito Dos Uno Vale, corre Vale Creo que me ha pillado Me ha pillado Me ha pillado Me ha pillado el robocito Me ha pillado el robocito Chavales Me ha pillado el robocito Vale Vale Me ha pillado Si Me ha pillado Vale No, no, no Vete para allá Tú 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 vete para allá Robocito Tú vete para allá Que así te queda ya nada Para morir ya Hijo puta Tío Me cago en todo Macho No puedo pasar yo Esa zona No, no puedo pasar yo Esa zona Chavales Voy a cerrar la puerta Hay que no me vean ahí Voy a quedarme ahí Segurito El robot Que va por ahí Chavales Vamos a ver Si el robot Se da la vuelta Se me va a complicar Todavía Vale Se va a complicar No Sale Entra Sale Entra Me va a ver Que me está viendo Que me quiere Que hace me voy a ir a esta Vale Me acaba de ver El robocito Vale Va a empezar a atacar No me va a ver Eso si es verdad Si nosotros le tendemos Una trampita No, por aquí yo creo A ver si podéis ver por aquí Si podéis ver por aquí Fácilmente Vale Esto es un punto de control Vale Vale Me acaba de ir por otro lado Por si acaso A ver si es que podéis ver por aquí o no Pero bueno No sé si me voy por aquí Pero bueno La verdad es que no me voy a ir por aquí Chavales Me va a parecer bien Pero voy a complicar esta misión Si nos está dando Eso si verá Vale Tengo aquí Por si acaso Ahí Vale Tengo aquí una escena Vale Por si acaso Voy a empezar ahí a Vale Ah, tengo vida Vale Tengo vida Perfecto Vale Tengo vida Chavales Tengo vida Chavales Bien Vale Vamos a tener vida Un poquillo Eso si es verdad Vamos a ver si ahora puedo entrar o no Porque es que esto Parece que esto es máxima seguridad Chavales Es que estos chavales Es que estos chavales Es máxima seguridad No digo No, es máxima seguridad Esto Vale El segundo jefe Está por ahí Yo acabo de ver ya al segundo jefe Chavales Acabo de ver ya al segundo jefe Por ahí Si, si Acabo de verle Acabo de verle Acabo de ver al segundo jefe Chavales Acabo de ver al segundo jefe Por ahí No puede ser que me hayan visto Vale Vete para allá Raúl Vete para allá Vale Creo que ya no corro peligro Chavales Creo que ahora lo puedo hacerlo bien Vale Lo puedo hacerlo tan tranquilamente bien Vamos a ver Viene para acá Viene para acá Viene para acá Bueno, bueno, bueno Ojo Vale Esto ya se está Ya Yo me piro Yo me piro ya Yo me voy a pirarme Ya chavales Ahora si yo me voy a empezar a pirarme Ya chavales Vale Voy a quedarme aquí Voy a quedarme aquí resguardado Sé que viene por ahí el jefe Vale Viene por ahí el jefe Vale Si aturdimos al jefe Chavales No estaría nada más aturdirle Porque ya Casi ya le tenemos Vale Voy a pegarle a la ayuna esta Venga El segundo jefe A tomar por culo Chavales Ya está Vale Chavales Segundo jefe fuera Vale Mientras que no escuchen nada Vale ¿Qué pasó chavales? ¿Qué pasó chavales? Por aquí ¿Qué pasó? ¿Ha pasado algo por aquí chavales? ¿Algo interesante o no? Vale Esto lo dejo aquí Vale Hay otro enemigo Que estoy viendo allá afuera Este sí que lo puedo eliminar Porque está aquí Sin hacer nada Y digo Pues venga Un surprise Vale Viene un enemigo por ahí Creo que lo estoy viéndolo por ahí ¿No chavales? Sí, sí Bueno, sí Está dentro Pero creo que Uf Es que ya llevo ya dos Dos Llevo ya dos Llevamos ya dos Va a ser complicado Vale Vale A ver cómo lo hacemos A ver cómo lo hacemos chavales Porque Yo por aquí no voy a poder pasar Así que Voy a bloquear ahí un poco Yo sé que voy a bloquear ahí Si te voy a bloquear ahí Sí Ah, este es como un bar ¿No? Ah, pues venga Venga, surprise Crack, venga Me acaban de ver Acabéis de verme ¿No? No Corre Vale Hostias Vale Con cuidado Con cuidado Con cuidado Con cuidado Con cuidado Vale Está enlazando una No No empecemos con eso ¿Eh? Empecemos con eso ¿Eh? Vale Estamos ahí bien Estamos ahí bien Chavales Venga Nos ha ido por aquí Paso Vale Nos ha ido por aquí Chavales Vamos a ver Porque esta vez creo que Lo de las torretas Creo Esto es lo de las torretas No No Es que El problema es que nos van a ver Chavales El problema es que nos van a ver ahí El problema Chavales es que nos van a ver ahí Nos van a ver ahí Ese es el problema Chavales El problema es que nos van a ver ahí Y como nos vean Ya sí que ha tomado por culo Ya la misión Eso sí De verdad Ya nos pueden matar Y yo que sé Pero es que yo no creo yo a morir Chavales Así que Vamos a ver Es que me están tocando la vida Chavales Mucho ¿Eh? Vale No sé Quiere estar Quiere estar disparando esas cosas Vale Le ha tocado ¿Eh? Pues ya está Venga 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 Te ha troleado Te ha troleado No me digas nada Que te ha troleado Es que te ha troleado Te ha troleado Venga Te ha troleado Tú mismo Es que te ha troleado Tú mismo Es que aquí Aquí lo está tirando Aquí lo está tirándolo No, no, no No soy No, no Que no soy yo No soy yo Chavales No soy yo Hay alguien que lo está tirando Que lo está tirándolo Vale Hay alguien chavales Que lo está tirándolo Hay alguien chavales Que lo está tirándolo Yo no digo nada Pero hay alguien que lo está tirándolo Hay alguien chavales Que lo está tirándolo Por ahí Y es Y es algún oficial, ¿eh? No digo yo nada Pero es alguien, chavales Es alguien Pero es alguien, chavales Es alguien Venga Venga Vale Le hemos noqueado, chavales Bien, vale Un enemigo menos que lo quitamos Vale, bien, de momento, chavales Vale, estamos de momento bien Vale El tercero tiene que estar por aquí, ¿no, chavales? Madre mía, que misión más complicada, chavales Ojo, que misión más complicada, ¿eh? Si pirateamos ahora las torretas Es que si las pudiera piratear Es que, bueno, es que hay tres enemigos ahí, chavales Cubriéndolo, ¿eh? Vale Con cuidado Vale, ahora corremos Ahora corremos Vale ¿Qué acabas de hacer? Corre, chavales Vamos a correr, chavales Porque así ya no me ven aquí Eso sí, ¿verdad? Ahora están diciendo ahí Pues bueno, si no me ven Pues mejor por ahí Vale, pues se van ahí Y ahora le tengo ahí una emboscada Ah, es ese Vale, es eso Otro, es eso Vale, si se acaba de venir a otro oficial Vale Ah, pues si le hemos tocado al oficial Perfecto, ¿eh? Si le hemos tocado al oficial Es que me parece bien, chavales Si le hemos tocado al oficial Es que me parece bien, chavales Parece que si le hemos tocado al oficial Me parece muy bien Si le hemos tocado, ¿eh? Está por ahí Bardo corre, vale, tío Me queda ahí protegido De momento, vale A ver, ¿por dónde aparece el tío este? Le tengo ya por ahí, chavales Le tengo por allá, vale Yo sé que aquí ya no hay nadie Ya, ya puedo No, vale Es que es ahí Es que es ahí Es que es ahí Es que es ahí Está ahí Está ahí Está ahí Vale Estoy viendo lo que está ahí Vale Está viendo lo que está ahí Está ahí Está ahí, está ahí, tío Venga Está turdo Ahora te disparo No Te vuelvo a disparar Y estás muerto Ahora sí Ahora sí Ahora sí Ahora sí Ahora sí Venga Y ahora Yo Voy a piratear Las torretas Las torretas Están pirateadas ya Ahora son mis amigos Vale Ahora tengo puesto En modo amigo Perfecto Y así es como yo Pues me hago ahí Nada Ahora, chavales Creo que falta derrotar Al otro jefe Que está ahí, ¿no? Vale El otro jefe Creo que está ahí, ¿no, chavales? Vale Vamos a ver Está sospechando Ya empezó a sospechar Ya empezó a sospechar Ya empezó a sospechar Malo Si ya empezó a sospechar Es que malo, ¿eh? Vale A ver, chavales Como el agua A ver Sé que hay un enemigo Y complicado, vale Pero voy a ver Si les puedo Vale 3 2 1 ¿Qué va a pasar? Vale Les acabo de bajar Vale Acabo de bajarle perfectamente A mi mazo de bien, ¿eh? ¿Cómo me puedes verme Si estoy yo por ahí? No me puedes verme No me puedes verme No me puedes verme No me puedes verme crack Por ahí, vale No me puedes verme crack Vale Se hemos quitado enemigos chungos De momento Estamos haciendo los mazos de bien Esto sí, de verdad Cierra la puerta, Bartó Vale, bien Cierra la puerta, Bartó Bien, cerra la puerta Vale, bien Vale, chavales Eh... Ni me ha complicado Vale No me ha aportado Vale ¿Dónde estás? Amigo del cojón No te veo, ¿eh? No te veo Hijo puta Estás ahí, ¿eh? Hijo puta Es que estás ahí, ¿eh? Tío, estás ahí, ¿eh? Que si yo te veo Si ves que Si no te veo Es mejor Si ves que no... Cierra la puerta No vas a poder 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 crack Vale Se va a pirar Es que yo llego yo Es que se va a pirar Se va a pirar Se va a pirar Es que se va a pirar, chavales Se va a pirar Y yo es que voy a intentar A ver si puedo entrar A la acción Con él Si es verdad Voy a intentar aturdirle No, vale Te acerca... Tú te tienes que acercarte Te tienes que acercar Te tienes que acercar Lo primero Vale, es que como vaya pa' allá Ya me mata, chavales Como vaya pa' allá Ya es que ya me mata Es que como vaya pa' allá Ya me mata Veis que está disparando De una zona que no debe disparar Pero bueno Te aturdo Ahora sí Ah, toma por culo Venga Venga, cracka Toma por culo de aquí Venga Joder, madre mía Que me ha sido más complicado, chavales Vale, ahora puedo piratear las torretas, ¿no? Venga, ahí estamos Mi torreta Ahí estamos Venga Se está liando Ya se está liando Ya se está liando Ya se está liando las torretas Ya se está liando Bueno, bueno, bueno Ya está Ya empieza el festival de las torretas Chavales Ya empieza el festival de las torretas Vale, hostia Está tocando Oh No, 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 no Está sufriendo mucho Está sufriendo mucho, eh Hay alguien por ahí complicado, chavales Hay un enemigo por ahí complicado Es que esta va a visión Va a ser acá, chavales Esta misión, chavales Va a ser larguísima Voy a ver por dónde entro Porque es que no tengo yo sitio Ni para entrar Vale, sí Ah, sí Puede estar por aquí A ver, así Sí Puede estar para este lado, ¿no? Me la acaban de destruir las dos torretas Me acaban de destruirme las dos torretas, chavales Puto de control Vale Venga, fuera Vale, está el tercero ya Vale Madre mía Madre mía Madre mía Vamos Vamos ahí Vamos ahí, chavales Vamos ahí Vamos ahí, chavales Vamos ahí Vale, yo quiero que se me acerque Porque yo es que le voy a despegar un tiraco desde aquí Venga, queda aquí Venga, fuera, crack Venga, fuera de aquí Vale, ahí está el tercer jefe Vale El tercer oficial, como se puede decir Está tirando esas cositas que no me gustan para nada Está tirando las cositas esas que me lanzaba el oficial, yo que sé Voy a abrir la puerta, voy a quedarme por aquí A ver si le puedo atontarle Aturdido Aturdido Está tirando otra vez, crack Vamos Vale, tercero oficial A la toma por culo Eso, más te vale esconderte ¿Qué vale esconderme, anda, crack? Venga, que te llevas su surprise Venga, te llevas su surprise Te llevas por sorpresa un surprise Venga, crack Vale, chavales Vale, tengo que ir a por el último ¿Dónde estaba el último? El último estaba para allá, ¿no? Ah, pues Tengo que ir para atrás Creo que el último oficial Creo que estaba mazo para allá, ¿no? Estaba Estaba para allá, ¿no? Sí, sí, sí Estaba para allá el otro oficial Sí, sí, sí Bueno, bueno, bueno Bueno, bueno, bueno Que me lo voy a pasar, chavales Ojo que me lo puedo pasar, ¿eh? Me puedo pasar a ver la visión sin morir Y estoy esperando sin morir Pero es que estoy sufriendo mucho Lo único, chavales, que estamos sufriendo muchísimo Estoy sufriendo muchísimo, sí Vale Vamos a ver por el último oficial Que el último oficial no sé dónde cojones estaba Vale, tengo que ir para aquí Que eso se verá Vale El último oficial, chavales No sé dónde estaba Ahora puedo pasar sin problemas Porque no están las torretas Están las torretas así Así que puedo pasar sin problemas Ah, el último estaba ahí Claro, claro Me faltaba el último Digo, estaba el último Venga, estaba ahí Estaba por culo, tío Vale, a ver cómo entro Porque es que yo aquí detrás, chavales No tengo ni idea cómo entro Por ahí No No A toda por culo el robocito Adiós Vale, estaba Estaba ahí No me he dado cuenta Que estaba ahí el robot, chavales No me he dado cuenta De que estaba ahí el robot, chavales No me he dado cuenta Que estaba ahí el robocito ¿Cómo puedo entrar por ahí, chavales? En serio Vale Vale, ahí estamos No me he dado cuenta No me he dado cuenta Que estaba por ahí Seguía por ahí el robot, chavales Madre mía Puto robot Ya tienes que matarte así A ver si se me acerca el robocito este Dos Uno No No, no me tocas No me tocas No me tocas Vale Vale, vamos a ver Venga Fuera de aquí Vale, chavales Tengo que machacar a ese robot Porque ese robot Es lo que creo que le faltaba Por matar a Ur Así ya tenerlo ahí Vale A ver Que entras a la casa Dos Uno Vale Para hacer los surprise Ahí Dos Uno Muerto Casi Casi Pero va a morir Ya está a puto de morir Está a puto de morir Está a puto de morir El robocito Venga, toma Póculo Toma Póculo Graf Venga Tenía vida Además El tío este Tenía de más vida El tío ese, chavales Tenía de más vida Ahora cojo Ahora como cojones Entro ahí dentro Porque vamos Es que yo quiero entrar por ahí Pero es que no puedo, chavales Tengo que entrar Por algún sitio Que yo pueda entrar Que yo pueda entrar Al juego Voy a tener que estar por ahí dentro ¿No? No sé Es que no sé por dónde entrar Tiene que haber Alguna entrada, chavales Alternativa Que pueda entrar Si se ha visto Eh, no puedo estar ahí Venga Venga La actuar Te he visto De más ayuda, chavales Venga Sí, sí, sí Ah, ya sé Por dónde puedo entrar Vale Quiero Ya, ya, ya Ya es la cabeza La entrada Acabo de la cabeza Ya la entrada Principal Vale Bien Vale, chavales Ahora sí Ahora sí Vale, acabo de la cabeza Ya la última La letra Que yo quería No hay como lo hago Hostia ¿Otro robot de esos? No jodas No me jodas Que hay otro robot de esos Eh, chavales No me jodas Que hay otro robot de esos Chavales Ahí, eh Vale Otro robot de esos Chavales Por ahí Voy a ver si yo puedo hacer Aquí un surprise Aquí sorpresa Vale 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 Vale, chavales Vamos bien Vale, chavales Si no lo pasamos Vamos Vamos que si no lo puedo pasar Vale Tengo un surprise Ahí, crack Venga No has dicho nada Ah, puedo Ah, que puedo abrir La otra puerta también Esa es la puerta Que yo Es que esa es la puerta Chavales Que yo quería abrir Vale Vale, a ver si le puedo hacer aquí Un surprise A este gilipollas Ajá Y a tomar por culo Venga A tomar por culo Crack Venga Hostia Hostia Que ahora viene el robot Por ahí, eh Ahí viene el robot Chavales Ahí viene el robot Chavales Que viene el robot Chavales Por ahí Está aquí Lo que no me ve No me ve Ese puto robot Dos Uno Le acabo de derrotarla Ahí, vale Dos Uno Le he paralizado un poco Vale, con cuidado Ahora me quiero machacarme a ese robot Como sea, chavales Ahora, venga Chavales Ahora ya tenemos Ya la misión completada Perfecto Ahí, chavales Menos mal Que ahí ya lo hemos hecho muy bien Mira ¿Ves, chavales? ¿Ves, chavales? ¿Ves, chavales? Lo que he dicho Que le hemos hecho sin morir Pues mira Chavales Y ahora viene el robot Por ahí Me va a matar Seguramente Seguramente me mate Por idiota Me va a matar por idiota Me va a matar por idiota Chavales El robot Ya lo digo yo Vale ¿Dónde está? A ver Que tengo que encontrar La última ficha Cop 5 Que yo no encuentro La última ficha Pero bueno Sin irme Es que yo no la encuentro Chavales Es que yo, chavales No encuentro la última ficha Cop 5 Sin irme Pero madre mía Hemos pasado una Madre mía Si es que ha sido complicado Esta misión ¿Eh, chavales? Sí, sí Ha sido complicado Chavales Pero Joder Bastante complicado Ha sido, ¿eh? Ha sido bastante complicado Chavales Esta misión, ¿eh? Hemos derrotado Todos los robots esos Vale Ah, mira Aquí me faltaba La última esa Vale Ahí, ahí, ahí Ya tengo ahí otra, chavales Ya tengo ahí otra Vale, bien Necesitaba una granada De fragmentación Para detectar No que era un robot De estos Pero bueno No sé dónde está La última ficha Cop 5 Que no la veo De verdad ¿Dónde está La última ficha Cop 5 Que la necesito, chavales? Necesito la última ficha Cop 5 Y es que no la veo La última ficha No, es que no veo La última ficha Cop 5, chavales No veo la última ficha La última ficha Tendría que andar por aquí Pero ya es que no voy a avanzar No, chavales, no sé yo No sé yo, chavales Pero, no Me quiero No, vamos a machacar Ese robot Y vamos a finalizar Ya la misión, chavales Pero bueno A ver qué tal mañana, chavales Porque ya es cuando Viene mi amigo Marco Mañana Y, pues bueno Así que vamos a ver, chavales Que se puede venir Así que Voy por aquí, chavales Vamos a ver Qué tal lo hacemos De momento Es que no Encuentro la última ficha Me ha caído Hijo de puta Me ha visto ahí Me hace bien el robocito Me ha visto, me ha visto Me ha visto Me ha visto Me ha visto Me hace bien el robocito 2, 1 Venga, traga plomo, tío Traga plomo, tío Yo que quiero que venga Para acá el robot Porque yo creo que Yo quiero a alguien que ir al robot Con las torretas Sí, venga, ven aquí Le está tiroteando a las torretas Vale, vale Las torretas de instalación Le está tocando a las torretas En serio Deja las torretas en paz, tío Deja las torretas en paz 2, 1 Y ahora ya la turdo Venga Toma por culo, crack Venga Venga, crack Toma por culo aquí Venga Ya, chavales Acabo de matar a todos los enemigos Me faltaba ya por matar Ese robocito Que ya le quería yo Matarle Y ya está, chavales Ya tenemos ahí al robot matado Pues perfecto, chavales Pues voy a ver si hay que instalar Otiva ficha Cor 5 Pero es que yo creo que no está, ¿no? Ah, que hay otra puerta Perfecto Pues bueno, chavales Pues creo que Voy a poder encontrar Otiva ficha Cor 5 Pero bueno, chavales Pues vamos a Vamos a finalizar ya la misión Así que he estado muy bien No hemos tenido ninguna muerte Objeto para esos 4 Pero bueno Saben cuándo tenemos completado Pero bueno Ahora se reúnen No está nada mal Así que ninguna muerte Increíble Es que vamos Si hubiese tenido una muerte Ojo Oh, lo que me da Ojo Las armas que me dan Ojo Las malditas armas que me dan Señuelo portadillo Te cojones Espera Te cuesta evitar Que te Que te peguen un tiro Bueno Pues prueba el señuelo Intentar Ah Un señuelo Ah Ojo Una ballista Una ballista Es una pistola Es una pistola Es como Tipo ballista Es 205 de daño Emboscada No hace nada De ruido Ostras Una pistola Si Me vendría bien Luego pistolero 275 Ostras Oh 2, 3, 4 Bueno Y ojo Esta es la Arnas Un fusil Un fusil De asalto Ojo 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 No sé No sé Qué elegirme No sé Qué elegirme Ahora mismo No sé Qué elegirme Ahora mismo Chavales Pero que estoy Por la pistola Esta Que tipo Ballista Luego Por la Por el fusil Asalto Es que A ver 205 O el pistolero Es que el pistolero También lo quiero Chavales Traje genérico De pistolero Y viene Con agujero De bala Y todo Bueno Es que Creo que no me lo voy a coger Sé que esto Sé que no está Nada más Tiene Salud 200 Es que no me lo puedo Ver 200 Pero yo quiero Chavales Me voy a coger Ahí El fusil Asalto Me voy a coger El fusil Asalto Chavales Me voy a coger El fusil Asalto Me lo he cogido Me he cogido El maldito fusil Asalto Chavales Me he cogido El maldito fusil Asalto Me he cogido El maldito fusil Asalto Chavales Pues vamos a ver Que se viene Así que Esos piratas Empiezan a cabrearme Se han adentrado En unas instalaciones Mineras de cop 5 En isla En isla Ficle Madre mía Esto lo vería Para mañana Chavales Ojo Y con su falta De tacto No me sorprendería Que nos hiciesen Volar a todos Por los aires Están buscando Piezas robóticas Para prótesis Un auténtico Serpiente espacial Debe ser como mínimo Un 50% Un 50% Robótico Es la regla Del 50% Gracias por esa Agradable interrupción Para ofrecernos Para ofrecernos Información Inútil No tiene ningún sentido Retrasarnos Retrasarnos más Prepárate Pues perfecto Chavales Hemos asistido Al informe de misión Y voy a probar Como es el fusil Va a tomar por culo El fusil Asalto Chavales A tomar por culo El maldito fusil Asalto Madre mía El fusil Asalto Es que mola Es que mola El fusil Asalto Chavales Pero yo es que Chavales Voy a quedarme aquí Con mi Buntry Mineshiler Que es la que me va a ayudar más Y esta me ayudaría Más a tontar A todos Pero bueno Chavales Pues creo que Vamos a finalizar ya Así que creo que Me voy a irme ya Aquí Eso sí verás Y os lo tengo Mañana chavales Veréis El capítulo 13 Con la misión Isla Fitle Así que los serpientes Se han adentrado En unas instalaciones De minería De corzingo En Isla Fitle Están buscando Piezas robóticas Y el riesgo De vivir Otro incidente Es bastante elevado Acaba con sus líderes E intentan destruir El planeta Pues ojo chavales Porque esto Lo veréis mañana Cuando esté con mi amigo Marcos Claro si es verdad Mañana es cuando Os recuerdo Que es cuando mañana Voy a cambiar El setup gamer Voy a grabar A partir sobre las 6 de la tarde Que es cuando he quedado Con él en mi casa Eso sí verás chavales Pero bueno Ojo porque Me ha costado Está costando Me ha costado La verdad es que me ha costado Pero es que Un maldito fusil De asalto Que me he llevado Es que no lo puedo creer Chavales Así que Vamos a ver Dónde está la maldita misión Que ahora la que hemos hecho Es que no la veo Granja, venas soñada La hora se reúna Aquí estás Pues bueno chavales Vamos a finalizar Ya espero que os haya gustado El capítulo 12 Que espero que este capítulo Lo reventéis A muchos likes Chavales Eso sí verás Me lo merezco chavales Me lo voy a merecer hoy Es que me lo voy a merecer chavales Igual que ayer Así que pues bueno chavales Vamos a finalizar Ya espero que os haya gustado El capítulo 12 Bueno amigos Si os ha gustado El capítulo 12 Dar like Suscribiros para más Y nos vemos En el siguiente capítulo Y adiós Yo listen up Here's the story About a little guy That lives In a blue world And all day And all night And everything he sees And all night And all night Gracias.